¡Suscríbete! Me estoy asando Así que sí, me puse mi gorra y me puse esta para detenerme el perro Pero sí, vamos a empezar Esto, quiero agradecerle a mi amiga Mónica Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Porque me regaló unas cosas Tenía ahí a la venta Una brujita de esas inflables Pero sí, me compré una brujita Y me sorprendió con que me trajo Una caja llena de cosas de Halloween Vean esta caja Está enorme Está enorme Entonces, este hijo Hijo, te traje unas cosas de Halloween Espero que te sirvan Y te aseguro que se me van a servir Así que muchas gracias, Moni Estoy súper, súper contenta De que me hayas dado todo esto Y pues vamos a ver juntos qué viene aquí Así que, empecemos Y bueno, lo primero que viene es esto Que es una calabaza así para trick or treat Vean Oh, veo que trae algo ¿Hace algo? Bien sabio A lo mejor trae música Porque siento como que está algo duro acá No sé Ok, también lo encontré Vean Tiene este Que no había visto Y dice aquí Press here Y bueno, pues ya luego le aplaudan Y hace ruido Vean Vean Es como una brujita Riendose Eso es súper padre Pero sí, está bonita Vean This is trick or treat Está muy padre Está muy padre Y bueno, pues es esa Y la puedo poner en la mesa Y la puedo poner en la mesa Y puedo ponerle cosas encima No sé, algún pastel O a lo mejor Vean, trae la calabaza Y eso es para poner una vela Se pone una vela aquí Está muy bonito Viene esta Ay, qué bonita esta Vean, es una Bolsita Y es una bolsita así como de bruja Así como Parecida a la que les enseñé ahorita Así como para pedir dulces Dice trick or treat Es con tema de bruja Vean, es como si fuera la falda de la bruja Y tiene sus patitas así Sus botas So cute Y vean, es más chiquita que la otra La voy a meter aquí Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Viene esto Vean, es una calavera Y esto creo que se puede colgar Trae de esto A ver Yes Me encanta Vean, este tiene brillo Brilla en verde No sé si la cámara detecte el color Pero es un verde florescente Súper, súper padre Y aparte hace ruido y todo Está genial esto Sí, este definitivamente lo voy a poner Fuera de mi casa En Halloween O para decorar para Halloween Viene esta que es una calabaza Súper bonita Y estoy viendo que trae así como agujeritos acá arriba Pero no importa porque esto la puedo hacer un DIY Puedo decorarla y va a quedar súper bonita Estoy segurísima Vienen dos platos de estos Como de telaraña Como de telaraña Viene un morado Y vean, son así como de Casi como si fueran de red Como de telaraña Viene este Y viene este Me encanta Son en forma de telaraña Vean, traen unas arañas acá Son de plástico Y estos están padres Porque estos pueden servirme para También para mi fiesta en Halloween Puedo ponerlos Este Puedo poner aquí Algunos de las golosinas que doy Porque normalmente me gusta hacer bolsitas de dulces Cositas así O bolsitas de galletas Bolsitas de palomitas Y pues necesito siempre lugares donde ponerlas Entonces está padre Porque aquí puedo meter las bolsitas esas Tiene Una gorra Una gorra de bruca Yo con la gorra que traigo Pues no, ¿verdad? Pero Una gorra de bruca Y ver si todavía tengo esta etiqueta Y esta viene siendo así como de diadema Oh my goodness Es en rosa Y vean, trae plumas Y así Está muy bonita Viene ¿Qué es esto? Ah, vean Esta es como una capa Sí, esta es una capa Pones acá la cabeza Y luego es así largo Y es como de Algo así como que de la bruja De Brillosa Pero esta Puede servir como tela Como Para poner alguna mesa No sé Puedo utilizarla de diferentes maneras Pero le das una capa Puedo utilizarla como capa Y vean Es este Como todo de telarañas Y viene esto Que esto pues está padre Porque esto sirve para hacer alguna manualidad Nada más así como De este No sé cómo se llama este tubito Como tubito Así tipo de red No sé cómo se le llame Pero De hecho El año pasado Creo que hicieron Alguna manualidad Usando eso Pero era de otro color Viene Bueno Hay un letrerito Lo voy a echar La bruja está en casa Y trae así para colgarse Vienen Dos fantasmas De estos Estoy viendo Sí Bueno voy a poner uno Acá Vienen dos Y estos son de estos Que traen así como alambres Y luego ya lo cuelgas Así Pero sí Eso trae como un alambre Y bueno Son unas fantasmitas Y bueno A ver su tequetita Y vienen dos de esos Y Viene este Vean Este es como para colgarse Este se puede Colgar Este sí Es como de esas bolas De acordeón Amarras Y ya lo puedes colgar Qué bonito Para que sea en Halloween También Viene esto A ver No sé qué es esto Ah vean Es una telaraña Una telaraña En naranja Ah qué chistosa Qué bonito Una telaraña Con araña Ay este qué bonito Vean Son este Unos murciélagos Vean Vean qué bonitos están Y tienen un clip acá Para O sea Estos van a ser perfectos Para la manualidad Incluso Los puedo poner en la cabeza Como un moño Y viene Cuatro Es un poquitito de cuatro Viene este Que viene siendo Anillos Son anillos de araña Vean qué bonitos Y traen un diamantito Nunca había visto De esto Yo normalmente los veo Estos los así Anillos de araña Pero nunca había visto Con brillo Estos están muy lindos Vienen Unas servilletas Estos que dicen Happy Halloween Estos otros Que traen una araña Y traen así Son como de De la raya Y estos Son los platos Tienen una falda Vean Es una falda Así como de zombie Buenísimo Vean Viene este Que es como para poner En la puerta No sé si recordarán En mi puerta En la entrada de mi puerta Puse uno de estos En la parte de adentro De mi puerta Puse la corona Y luego donde entras Este puse Uno de estos Y vean Encontré O bueno Me salió este Es como Con temas Viene Este Que es de parecer Como si hubiera sangre Es como para poner Así en la orilla De la casa Como podrán ver ahí Como en la parte de arriba Y ya se ve como Que si fuera sangre Vean eso A lo mejor Oh eso estaría Padre en el baño Viene Este que dice Happy Halloween Vean que bonita esta Es una También es como para colgar Y son las piernas De una brujita Y también es así De esos que se inflan Así como el blanco Que les mostré de bola Que bonito ese Y viene otro más Se vienen Dos de estos Este también es para colgar Este viene siendo Como un este Chandelier Como de esos este Que cuelgan arriba Como de las mesas Como se le dice en español Chandelabro De esos que cuelgan No se si ahora Si es la palabra Pero si Chandelier Y este es morado Y todo de brillo Está muy bonita Y viene esta Que son decoraciones De papel Y vienen así Diferentidad Viene una telaraña Un gato Una araña Y un bat Entonces vienen cuatro Y son así También de papel Viene un pie Como de zombie Que miedo Vean eso Viene otra de estos Me salieron dos Y viene también Esta Vean Esta viene siendo Una peluca Así como Para un disfraz De bruja O de cualquier cosa Puede ser Pero si Es una peluca Y por último Viene una bolsita De Halloween Vean que bonito Y unos ojos Eso es todo Lo que salió Pero vienen Muchísimas Muchísimas Cosas Wow Si yo creo que Este Lo voy a poner En mi baño Creo que se va a ver Genial ahí Porque no sé Que tan largo Este Pero creo que Este se va a ver Para de ahí Porque el espacio Es más pequeño O sea creo que A lo mejor Este me sirve Para ahí Y este Esta genial también A ver que A ver como decoro No sé Pero déjame saber En los comentarios Cuál fue su favorito Gracias Mónica De verdad Te lo agradezco Así muchísimo 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 No sabes O bueno Creo que tú sabes Porque me encanta Todo esto Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye